Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y me acompaña Kefren y bueno vamos a hablar en este rincón del gamer una vez más, mi libro Kefren y bueno vamos a hablar de esto que es la realidad virtual, ya nació muerta o llegó para quedarse, pero vamos a hablar de esto y mucho más de la realidad virtual y daremos nuestras opiniones y ustedes también si tienen opiniones pues coméntenlas en la caja de comentarios, pero aquí iniciamos pues bueno ya estamos aquí en esto que es el rincón del gamer y bueno vamos a hablar primero de entrada de esto de lo que es la realidad virtual, primero de entrada que es la realidad virtual mi querido Kefren la realidad virtual son estas gafitas que te pones, ya sea para entrar en la escena de algún vídeo o el dentro de un juego o demás, pero que te lo pones así este para vivirla así digamos este como dice el nombre de manera virtual, así es, es como introducimos en un mundo del videojuego como vivirlo de manera presencial digámoslo así, en el cual pues si podrías hacerlo de manera de pie que los videojuegos casi por lo real están en un control, aunque también se usan controles en este editamento pero como que semeja acercarte al juego de manera real, hay gente que han tenido experiencias medio raras con estos, mareos, es lo que comúnmente se maneja que hay mareos después de usarlos y cansancio de ojos, y cansancio de ojos exactamente, pero bueno esto de la realidad virtual es meternos un poquito más allá de los en los videojuegos, aunque que cabe mencionar que no es algo novedoso ya por ahí de los años noventa ochenta, todavía creo que ya empezaban con esto de la realidad virtual una de las primeras empresas que lo sacó al mercado, que apostó por realizarlo, creo que fracasó literalmente, fue Nintendo Nintendo con la Virtual Boy Virtual Boy exactamente, que era un alitamiento de color rojo y te los ponías en lentes, lo malo de ese alitamiento a diferencia de la virtual es que estaba en una base, en una mesa, no podías la libertad que tienes ahorita de moverte sino que quedabas estancado en este Virtual Boy y aparte los gráficos eran nada más en color y es rojo y negro rojo exactamente, y no te daba como que más experiencia también los juegos eran como que muy lineales muy sencillos, muy básicos regresando, yo consideraría más atrás del Atari pues sí, porque la verdad sí se veían muy sencillos muy simplones y bueno, a pesar de que era una consola de 32 bits sí, era muy buena, pero fracasó como mencionamos, no llegó era cara, incómoda no tenía un buen respaldo de juegos entonces fracasó literalmente la Nintendo Virtual Boy perdón, y pues bueno, ya después intentaron hacer algunas pruebas por ahí pero ahorita ya tenemos otra vez surgió esta tecnología después del fracaso con las televisiones del 3D que como que estaba dando auge en los cinemas de hecho hasta el día de hoy el 3D solamente lo vemos ya en cine sí, los que tenemos nuestras pantallas en 3D como que nos quedamos así de todavía como que no convence y últimamente fíjate que fui a ver una película en 3D y no me convenció ya esa realidad virtual no realidad virtual, sino ese engaño visual de cómo se salen las cosas de la pantalla pues como que me quedo de ver pero bueno, ya también como que fracasó pasó de moda y ahorita pues nos quieren vender no sé si atuele con el dedo con esto de la realidad virtual yo la probé no te voy a decir que tuve una experiencia bonita ni tampoco voy a decir que fue mala sino que fue una experiencia normal ajá, nada más me recuerda de esos videojuegos que en los ochentas, más o menos noventas te metías por ejemplo en un juego de carros te metías en una caja ajá este, que parecía carro con una cabina, ¿no? con una cabina exactamente y es lo único que se me hace como que ese parecido no sé si hay momentos en los que dices a caray, no sé nada pero si te pones a pensar lógicamente en que estás viviendo algo que no es real que lo, si tú ves un precipicio dices ay, no piso ahí porque me voy a caer como que tú también tienes que ser parte de ese autoengaño ajá, sí si estás muy consciente muy consciente de que no es real pues no te va a gustar para nada así es tienes como dices que estar convencido de que es algo real que sí puede sufrir tu vida algún peligro o algo para que en verdad este, sí te convenzan de todo sí, como que le falta ese pequeño plus para engancharte y decirte así se vive una experiencia real, ¿no? la verdad es que sí le falta y pues bueno, también como que este editamento ha surgido primero en la PC ajá y otro ya se fue directamente a las consolas creo que Xbox todavía no no, no, Xbox no Xbox está apuestando más por la realidad aumentada PlayStation ya empezó con su VR la PlayStation VR ajá y bueno, en PC tenemos la Oculus y la HTC Vive así son las más las empresas más llamativas en este ámbito y que igual para poder este correr los videojuegos y este editamento HTC Vive o el este Oculus Rift para poderlos tienes que tener una computadora de gama media alta para que nos pueda desarrollar el juego y también está disponible un tipo de experiencia de VR en celulares ¿no? y digo más o menos este no bien llevada o como debería ser así es pero si tienes un celular prácticamente cualquier celular te pones estas gafas de hecho Google este vendía unas gafas muy económicas que eran de cartón así es vendía ese pues el cartón y los lentes así es no esa es otra otra tecnología si estos eran unos creo que era Google VR este pero era de cartón y simplemente para que metiera este celular ¿no? y bueno ya lo más extendido son unos de plástico que venden este que también le cabe cualquier celular y lo puedes lo montas y ya te pones a jugar pero no es una experiencia como tal no nos lleva como que lo que quisiéramos es como que nos llevara un mundo mágico por decirlo de alguna manera cosa que no se ha logrado al 100% y más que pues por ejemplo han aprovechado estas empresas ventajosas de la tecnología por ejemplo para sacar juegos o imágenes o videos exactamente hasta triple X exactamente también ha pegado mucho creo que es el sector donde más ha pegado más demanda tienen estas gafas y pues bueno la pregunta es entonces para qué las queremos esa experiencia volvemos a lo mismo de dirigir al mundo gamer como que se desvió perdió su ruta y ya se fue a todos los ámbitos que no tendría nada que ver con los gamers pero que la verdad es que hay un mundo oscuro allá afuera con los videojugadores más estos que se llaman los hardcore gamers que están también como que medio zapaditos de la cabeza y no tienen vida social y se van apuestan por esta realidad falsa de ver una chica sin ropa prácticamente sin pelotas pero todo es simulación exactamente tipo vete a un bar vete a un antro vete a una discoteca y te salga hasta más barato exactamente gastas menos y pues no es lo mismo palpar que estar ahí nada más por más que quieras tocar lo único que agarra son los controles estos aditamentos exactamente y bueno ya regresando a lo que son estas tecnologías que habíamos hablado de playstation y bien pc hay que decir que no son tecnologías baratas todavía no para nada son tecnologías realmente caras la más barata de las tres que mencionamos del playstation oculus y htc byte es la playstation y este no es la mejor forma de entrar también al VR o de disfrutar el VR así es este obviamente las oculus creo que son de las mejorcitas y la verdad están bastante bastante caras muchísimo te cuestan técnicamente dos digamos que la consola más cara es el xbox one x exactamente estas gafas te cuestan lo de dos consolas de xbox one x así tan simple ya tú sabrás en tu mercado en tu país que tanto cuesta esta consola haz de cuenta que te compras dos consolas de estas de 4k nada más con estas gafitas de pc si porque como muy bien decías aparte de comprarte las gafas tienes que tener una pc que la soporte así es y que la soporte de una buena manera para poder disfrutarlo sino también si tienes una pc que apenas cumpla lo mínimo pues tampoco lo vas a disfrutar al máximo reduce mucho la experiencia en ese sentido entonces si necesitarías una buena pc para tratar de inducirte a este mundo de la red virtual y pues la verdad ahora si le viene la pregunta de oro de esta sección ¿tú como la consideras? ¿la consideras que nació muerta o apenas está como que en un punto de elevación? yo siento que en estos momentos la VR está muerta mi querido dracón porque en primero porque es muy cara si quieres que un producto triunfe tiene que estar dirigido a las masas y si obviamente por el precio esto no es posible obviamente solamente va a haber algunos que prueben esta experiencia ¿no? y realmente muy pocos van a invertir tanto dinero para tener una experiencia de quizá un mes a lo mucho que te atraiga o que te atrape ¿no? porque tampoco hay contenido que sea relevante para el VR así es la verdad es que aunque pareciera que hay mucho contenido en el VR la verdad que todo ese contenido es muy pobre muy bajo no hemos visto compañías triple A o compañías de las grandes marcas que nos creen juegos para esta tecnología la verdad es que ahorita lo que más está pegando es el 4K 4K es por donde están apostándole más y pues bueno los FPS no tanto en las consolas sino en la computadora porque las consolas como que van más dirigidas a las resoluciones entre más grande más colorido más detalle y vaya que con eso vamos a hacer una historia muy difícil los desarrollos de videojuego porque tienen que enfocar en todos los más mínimos detalles en el entorno de un juego pues irse a una realidad virtual si es complicado y pues bueno esto lo aprovechan los rivales para crear este tipo de contenido que la verdad en vez de ayudar perjudica a la industria si de hecho hay pocas industrias ahorita que lo mencionas por ejemplo hay un creo que de los más relevantes al menos en Playstation está un juego de Resident Evil el Resident Evil 7 que es en VR y uno de Batman o sea muy poco que sea en verdad relevante para lo que es VR y no fueron juegos que dijéramos hoy tuve una experiencia mucho mejor con el VR que jugar el juego en pantalla no hubo ese ese gran cambio y la verdad es que si como que está dejando de crear no se me hace como que una tecnología que vaya a dar un salto en poco tiempo no ni en mediano plazo no creo la verdad es que no hasta que no disminuyan el precio de lo que es VR no va a triunfar y está complicado la verdad es que por la tecnología que están gastando por lo que invirtieron y por todo eso la verdad lo veo muy difícil y yo siento que pues es como una boga como sucedió con el 3D que todo nos llamó la atención y pues de hecho ya duró un bastantito pero digamos que está viva pero en coma o sea como que no hay nada que se niega a morir pero ya todos saben que ya está desahuciada exactamente y como bien decías el ejemplo claro lo tenemos con el 3D fue una tecnología muy innovadora que en su principio si estaba pegando pero lo que hizo que el precio de comprarte una pantalla en 3D de bueno equiparla de que algunos eran con lentes y los lentes no funcionaban tan chidos unos con pila otros que que si te mareaban que no tenías películas en 3D y pues bueno exactamente no hubo como que los medios como para que esta tecnología triunfara y bueno al día de hoy se ven que está dando sus últimas patadas en los cines creo que la única exactamente creo que la única y voy a mencionar la única película que aprovechó al máximo o las únicas películas que aprovechó al máximo en 3D fueron Avatar sin lugar a dudas y estas películas que son de Dream Wars por ejemplo Río las animadas todavía no ese tipo de películas gráficos como Río para que más o menos den una idea son las que más aprovecharon exactamente si acaso dicen por ahí yo la verdad necesitaría verla es la de Pacific Dreams no, no, no es Chacan en 3D porque no es no es no es animada sino es una película con actores reales con actores reales pero ayudado de CGI entonces esta película dicen que si también aprovechan mucho en 3D habría que verla habría que probarla para decirles pero como dices tú ya está dando patados de ahogado porque ya ni en los cines se aprovecha si ya lo más chido hay una sala en 3D cuando antes había como 3 o 4 salas ahorita ya solamente es una si y ya ya mucha gente la verdad es que opta por mejor ver la película sin lentes este normal en su calidad normal y dejar de gastar el doble de lo que pagaría y además de que no siempre a pesar de que el cine no siempre está optimizado para que lo veas bien así es pues si yo la verdad es que creo no le vaticinó mucho al VR regresando a ese tema y pues la verdad es que vámonos yo creo que va a estar un poquito más desarrollada la realidad aumentada yo creo que la realidad aumentada si tiene con que funcionar y lo demostró simplemente Pokémon GO así es si yo creo que si puede pegar más por ahí que lo que sería el VR porque además del VR tendrías que tener para tener seguridad del usuario que supone tienes que tener un espacio donde moverte como moverte sería una mezcla yo si lo veo si es que quieren hacer una realidad virtual una mezcla entre el Kinect que tengas movilidad física sin ningún cable sin ningún aditamento y que estés en una visión periférica o sea que cuando tú voltees tengas eso y la verdad es que la realidad virtual no te va a ofrecer esto y yo siento que todavía si tiene alguna experiencia bueno alguna esperanza de darte una buena experiencia la VR sería más en eventos tipo conciertos tipo no sé partidos de fútbol en donde bueno digas me pongo mi VR y no sé me pongo a ver la final del mundial así es no sé pago lo que me cueste el boleto no sé y ya con mi VR pues ya puedo estar como si estuviera viendo el partido o viendo mi concierto o viendo cualquier cosa como si estuvieras de manera presencial exactamente pero en cuanto al gaming yo si lo veo muy difícil pero pues bueno esto fue nuestra opinión en cuanto a la realidad virtual ustedes nos comentarán si creen que valga la pena o el plano va si ustedes ya probaron VR si les gustó si no que juegos han probado si vale la pena la comprarían o no la comprarían por los puestos en los que está pero pues bueno esas fueron nuestras opiniones y nuestras experiencias que hemos tenido de los acercamientos que hemos tenido de VR pero pues bueno yo me despido yo soy Dracon yo soy Kefren nos vemos hasta la próxima con un buen día buenas noches